Me gusta la vida La vida al vivir Pero lo que más me gusta, nena Es tenerte junto a mí Pero lo que más me gusta, baby Es tenerte junto a mí Con esto se alivian mis males Pero lo que más me gusta, nena Es tenerte junto a mí Pero lo que más me gusta, baby Es tenerte junto a mí Con esto se alivian mis males Con esto se alivian mis males